Y arriba las mujeres, bien dicho, vamos para allá, no solamente sabiduría, también nos transmite todo su entusiasmo, por eso nos encanta tenerla aquí en la Casa de las Mujeres en TBC. Y además tiene una forma de apapacharnos maravilloso, Carla, de todo lo que hemos dicho. Sabes que justamente hoy en la mañana le estaba preguntando a nuestra abuelita querida, que pues como uno siempre trata de lucir bonita, coqueta, pues de repente como el día de hoy me alací el cabello, hay días que me lo enchino, a veces que me marco más el chinito con la tenaza. Y bueno, el resultado es que al ratito ya el cabello está seco y grifo y me dice, ahorita te explico cómo, ¿verdad? Abuelita, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada saludo con todo cariño a todo el público que nos está viendo. Les mando muchos besos a todos. Pues mira, nosotros las mujeres nos gusta lucir muy elegantes, con nuestro pelo todo sedoso, brilloso, que esté precioso, pero a veces lo sometemos a las tenazas, a las pinzas, a las planchas. No, no, hombre, somos un desastre acabando con nuestro pelo y se queda como un vil estropajo. Cuando no te pones, no te peinas o no te lo arreglas, se ve como estropajo su pelo. Todo seco, feo, las puntas quemadas, todo mal, de verdad, pero es que nosotros no lo cuidamos. Nosotros estábamos fastidiándolo en realidad, pero para esto se pone una taza de cerveza y un litro de agua. Se juntan las dos cosas y con eso te lavas tu pelo bien, bien, bien lavadito y tenerlo como unos 15 minutos que lo tengas en tu cabeza. La cerveza te va a oler la cerveza a la cabeza, pero luego después se te pasa el olor y entonces ya vas a estar perfectamente bien de todo. Y tu cabello va a estar muy reluciente, vas a recobrar todo lo que has perdido de esa suavidad, de ese brillo, lo vas a recobrar de nueva cuenta y vas a ver que todo va a salir bien. Y arriba las mujeres, arriba las mujeres y que el día de hoy se va a poner bien contenta, adore, porque bueno, ella siempre aconseja la cerveza y resulta que la cerveza hasta para el cabello es buenísima. De hecho ya está aquí, dore, echándole porras a nuestra abuelita, abuelita. Hasta para la cabeza es buena. Sí, y ya nada más uno lo enjuaga una vez a la semana. Una vez a la semana te lo puedes usar y vas a ver que tu pelo se te va a componer porque de verdad que sí lo traes como estropajo. Ay, ahora sí me dijo la abuelita, por eso la quiero. Gracias abuelita y pues con esto nos vamos con Víctor. A ver, dale pues.